Yo me presento, les explico un poco de lo que es mi movimiento Trata de hacer un poquito de rap al momento Respetando a tu persona así como lo que traes puesto Vivo de sus maridos, saco sus celulares Sabiéndose en el centro, le agarro y la señale Compañeros, que vamos con los medios de distancia De un poco de mis ángeles, de gancho, de gancho Pero para mí que solamente yo soy fuerte Mi compañero con lentes, inteligente Porque es normal que siempre le venga con pinta lista Pasan sus exámenes, menos el de la pista Tengo la venta, señor usuario Es un paquete con 30 juritas Son 30 juritas color piel con antiséptico resistentes al agua Para esas pequeñas heridas cortadas a raspones Para las lesiones ocasionadas por el calzado O las pequeñas cortaduras No las pague de a peso o unos 50 cada una En tiendas o farmacias En oferta son 30 juritas que valen 10 pesos Regresamos Regresamos de la pausa Decena de padecer de cuida La piscina de esos cuares organismo Sincronizando el proceso El compañero de la generación de una forma Que va a ser que se vea la toma Se vea la toma, pero está aquí ya lo clama Como diferentes a veces así lo saca Mi compañero que se pone los dices en la frente Porque dice que siempre ahí lo respalda Que se vea la toma, pero está aquí ya lo respalda Que se vea la toma